Victor y cuál es tu libro favorito a ver 1984 de George Orwell me parece un libro increíble la gente conoce más como el libro del gran hermano porque de ahí sale la idea luego del gran hermano la de tele 5 y así sale de ese libro de algo superior que nos ve nos mira por una mirilla y guiando nuestras vidas un poquito en cuanto a eso entonces es un libro muy ciencia ficción que en su momento creo mucho revuelo porque decían cuando llegaba el 1984 el año y la gente no es el año del gran hermano nada luego no pasa nada es como ahí nací yo ese año en el 84 es que te conservas muy bien Aarón ese es el problema que tienes tú gracias que siempre digo este tendrá mi edad mi secreto la diversión y unas cremas y ya te pasaré la razón sí sí seguro que sí oye y cuál es tu película favorita a ver no sé si es favorita pero una que veo mucho al final del año todos los años en cualquier plataforma de internet son todas del señor los anillos todas ellas me meto ahí y me veo un maratón las lesiones anillos momento el hobbit y son películas pues que me gusta muchísimo favorita favorita pues igual no son pero que cada año las tengo que ver pues cada año caen y en la primera me quedé dormido en el cine y ya dije ya no voy a pagar las siguientes porque una siesta de siete euros no tienes vergüenza no tienes vergüenza no tienes vergüenza pero si son obras de arte si sólo por la banda sonora que son la leche ya eso sí sólo por eso merece verlas la música merece la pena merece merece y podcast tienes alguno no soy muy de podcast pues tengo decirte que a cada noche me meto en facebook en los vídeos que me recomienda facebook y que puedo estar horas y horas viendo cosas que dices madre que estás viendo no es un enganchado a memorias de pez que también es un podcast en spotify pero que no lo veo pero bueno que es sobre la historia sobre conocimientos históricos o sobre cosas ahora modernas de la edad contemporánea pero que me enganchan y luego lo que me salga también te digo que soy capaz de ver melo durante horas en la cama